Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la Información Deportiva, como siempre a través de JJ en la Jugar, en un espacio totalmente diferente y agradable. Me dirijo hacia ustedes con la Información Deportiva. Pues bien, comencemos hablando del gran título que consiguió Juan Guillermo Cuadrado. El colombiano, sí, con la Juventus, con las fechas anticipadas, se ha logrado coronar campeón este colombiano, antioqueño, además, permitiendo poder alzar el título, junto con uno de los mejores jugadores del mundo, que es Cristiano Ronaldo. Bien, por Juan Guillermo Cuadrado, que termina esa fase motivante para su vida, y llegando también a la selección colombiana de muy buena forma, ya que las eliminatorias al Mundial posiblemente se realizaran en Europa. Vamos a ver qué pasa con este tema que son propuestas. Mientras Santo arrancó el campeonato, torneo de 31 a TCU en Marcapasión, con unos muy buenos resultados, además, con mucha innovación desde la parte virtual, haciendo que esos chicos y también chicas puedan participar y tener una muy buena distracción. Por ejemplo, Helen Caicedo le ganó a Elidad Avíncula. Mientras Santo, Natalia Giraldo le ganó a Jacqueline Torres. Luz Zúñiga y Clara Mina, compromiso que fue aplazado. Leiton Riasco venció a Oscar Ruiz. Jonier Torres y Diego Suárez se enfrentaron y Diego Suárez venció a Jonier Torres. Mientras Santo, Daniel Yepes y Sebastián Hurtado se enfrentaron y salió vencedor Sebastián Hurtado. Luis Lemus se enfrentó a Miguel Garcés. El victorioso fue Luis Lemus. Samuel Suárez y Arbey Mena se enfrentaron y salió triunfador Arbey Mena. Javier Zuleta venció a José Bernal. Kevin Gómez y Julián López, con permiso que se jugará entre miércoles y viernes. Y Marco Rivas se perdió ante Samuel Brand. Son de los resultados de ese fin de semana en el campeonato Torneo 31-TCU en Marca Pasión.